La séptima edición de la gira de Cooperación Técnica Sur-Sur se realizó del 16 al 20 de septiembre, en la ciudad de Bogotá, en Icononso, en el antiguo ETCR y en la ciudad de Ibagué. Vinieron 17 personas de 14 países donde nosotros compartimos la experiencia colombiana y su experiencia a nivel internacional para implementar procesos de reintegración y recuperación. Entonces este fue un espacio muy importante para ya poder hablar de lecciones aprendidas recogidas. Esto no es el inicio, no es una visión solamente de futuro, sino es también una visión de análisis de lo que ya ha sido, de lo que ha sido el desarrollo de este proceso y eso implica o nos permite tener muchísimos insumos en todos los componentes. Creo que Colombia tiene una larga experiencia pero que ha comenzado por algo que es fundamental y es una determinación, es un objetivo, es un objetivo político a nivel de las más altas instituciones de conseguir la paz y invertir todos los esfuerzos posibles en que esta paz se realice. Me gustó mucho las palabras de una persona del componente FARC que presentamos nuestra visión del tema de género y ellos por ejemplo en muchos países no lo estaban desarrollando. También la implementación o articulación de las instituciones colombianas y que hay una entidad fuerte en el país desarrollando en el proceso de reincorporación. Quiero agradecer a todas las instituciones que con su decidido apoyo han apoyado la estrategia de cooperación técnica sur-sur de la agencia para la reincorporación y la normalización.